Junto a ti, conocí la tentación en su punto máximo Mi adicción en esos labios, la pasión y las locuras Mi perdición, mi satisfacción, mi ambición más pura Sí, es Melanie Villanueva Ajá, junto a MC Bustle Mundanos récords de la fama Escucha, eso es locuras Locuras, oscuras Travesuras, bajo la luna y estrellas Locuras, oscuras Travesuras, bajo la luna y estrellas Travesuras Locuras, oscuras, muchas travesuras Besos, caricias y buena figura Madre me jura que es solo la cura Que juntos apagamos calenturas Somos amigos en buena aventura Beso tu espalda, beso tu espalda, cuello y cintura Ella procura y este la cura, este se presta y ella segura No te bajo la luna, no te bajo el pantalón Locuras, locuras Locuras, locuras, locuras Locuras, locuras Travesuras, travesuras Bajo la luna y estrellas Dominas mi cuerpo me excita, se prende la habitación si me visitas Se vuelve rutina con la cual me relajo, arriba y abajo diferentes atajos La calentura en lo acto, doctora y traviesa el tacto Licor y cigarros, esa noche no paramos No perdamos el tiempo charlando, vamos a lo que vamos Somos amigos que te quede claro, no me marcas, no te marco Si se te antoja, repetí la ocasión, acudes a mi dirección Que más dispuesta estoy yo Locuras, oscuras, travesuras, bajo la luna y estrellas Locuras, oscuras, travesuras, travesuras, bajo la luna y estrellas Como loscuras ¡Gracias! ¡Gracias!